hoy es miércoles 21 de octubre del año 2020 te vamos a comenzar ponte cómoda cierran los ojos y vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde 1 hasta 5 elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande y al llegar a 5 quiero que me digas eso que elegiste 1 2 si era de día o de noche 3 lo que estaba sucediendo vivéncialo siéntelo 4 si era de día o de noche si era de día o de noche 5 ¿quién estabas? 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 15 16 16 15 16 me salí al patio a jugar estoy jugando solo para que ellos no vean que estoy triste ¿y qué estás jugando? una caja vieja y una puerta vieja clavada en un árbol y esa es la entrada de mi casita los niños tienen mucha imaginación, mucha imagina que hay una niña amiguita tuya allí jugando también contigo imaginas que esa caja es algo bonito tu casita ¿y le pones nombre a esa niña? Lisa eso, juega con Luisa Lisa, ella es Lisa, mi amiga y tranquilízate que ya está jugando con Luisa y yo le voy a preguntar algo a Luisa Luisita, ¿tu amiguita Kenia es fea o es linda? es linda exacto y tu amiguita ¿Kenia es inteligente o es tonta? muy inteligente muy inteligente, sí yo me di cuenta de lo mismo, Luisa entonces juega con Kenia mientras yo tomo café ella es buena esa niña Kenia es buena me quiere dar todo lo que tiene díselo dile que estás contenta jugando con ella estoy contenta contigo me gusta jugar contigo porque eres muy buena me lo he hecho es mala siempre quieres jugar bien padre eso tienes amigas muy bien nunca quieres hacer daño estoy contenta contigo Luisa, ¿qué consejo le das hoy a Kenia? no, no, no que no se guarde las cosas que no tenga miedo ajá ¿me ayudas a retirarle ese miedo a Kenia? claro vamos agarra una escoba y empiezas a barrer ese miedo que quede bien barrido retíraselo todo se va y donde estaba el miedo colócale algo bonito algo feliz algo positivo seguridad un columpio bueno, jugándolo un columpio y teniendo seguridad que no se va a caer esa es disfrutando un rico maravilloso sintiendo la brisa el movimiento del columpio la libertad la libertad eso y colócale más fuerza para que sostenga bien ese columpio más fuerza y voluntad llénala de fuerza de voluntad por todas partes Luisa y enciéndela que no se apague que quede más iluminada que un sol morado todo es morado todo es lila ah, una belleza lila es el color de lo espiritual por eso en Semana Santa esos muñecos los sacan vestidos de color lila para simbolizar lo espiritual entonces siente esa luz espiritual por todo tu ser por todos los átomos ahora Luisa tu amiguita Kenia quiere ir a las vidas pasadas quiere saber qué fue antes si fue hombre mujer o extraterrestre la llevas sí anda, llévala mucha luz mucha luz una luz muy blanca y cómo te sientes allí donde hay tanta luz bien allí sientes que eres energía hombre mujer o extraterrestre mucha luz soy luz soy luz maravilloso entonces disfruta de tu esencia disfruta de ese nivel superior de conciencia eso eres eso eres luz ahora que estás en tu estado luz viaja profunda alguna otra vida material que hayas tenido en la tierra o en otro planeta o en otro planeta estoy volando estoy volando estoy volando siento mucho tengo un cuerpo siento mucha vibración siento mucha vibración en mi cuerpo como ondas como ondas como todo así siento todo mi cuerpo como es tu cuerpo allí qué forma tiene siento mis manos siento mis piernas todo tu forma allí es parecida a la de los humanos no lo veo vuelas en alguna nave es un experimento es un experimento es un experimento me están viendo como me siento me están haciendo con mi cuerpo hay más seres allí contigo no, estoy como como en el universo estoy sola estoy sola como en el universo estoy flotando estoy flotando en el universo me siento en el cuerpo y como haces para moverte de un lugar al otro lo haces con el pensamiento sí decido mover y me muevo me muevo con el pensamiento me ocupo camino tienes alguna misión ¿tienes alguna misión allí? ¿tienes alguna misión allí? ¿ustedes allí manejan emociones como los humanos? no 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 manejamos emociones ¿ustedes tienen jefes que toman decisiones por ustedes? ¿tienes jefes? sí hay jefes si alguien se equivoca en ejecutar algo ¿lo castigan? no no lo tienes que aprender lo tienes que hacer no hay castigos pero tenemos que aprender ¿ustedes tienen algo parecido a la alegría? ¿la satisfacción de lo hecho? no ¿como es el lugar en el que ustedes viven? no tiene muchos puntitos blancos ¿ustedes dominan la tecnología? sí completamente dominamos la tecnología completamente con esa tecnología ¿ustedes fabrican armas para destruir a otros? no para las no vehículos sí no fabricamos armas vehículos sí tenemos que llegar a otros puntos a los que crean que no existimos tenemos que viajar a otros lugares cuando dice otros lugares ¿te refieres a otros planetas? sí otros volantes ¿alguna vez en esos viajes te ha tocado ir a la Tierra? es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer sí ahora ya entiendo porque están haciendo el experimento están preparando para viajar a la Tierra sí eso es lo que me acaban de decir que tengo que estar en mi Tierra y mi cuerpo tiene que soportar todo ¿y ya te han dicho qué cuerpo vas a tener en la Tierra? sí ¿te deseo buena suerte en tu misión? sí estoy buscando de hecho ya el cuerpo al cómodo ser entonces me quedo en silencio para que sigas describiendo todo lo que está sucediendo en tu misión para enseñanza de nosotros los terrícolas ese viaje no es fácil tengo que pasar por como un abismo y estoy vibrando mucho es mucha vibración mucha vibración pero yo soy fuerte y ya lo aprendí y ahorita lo estoy haciendo estoy pasando estoy sintiendo un cuerpo donde está aún como se siente fuerte está fuerte siento que me están apretando y todo el cuerpo pero hay que llenar hay que llenar otra vez Lila me protege estoy en una burbuja Lila es una burbuja Lila es una burbuja pero hay que llenar la burbuja está está ahí Lila 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 Qué rico Otra vez se aprieta todo Hay mucha presión en el cuerpo Tengo que controlarlo Porque ya lo prendí Una luz amarilla Una luz amarilla Una luz amarilla ¿Me permiten entrar? ¿Me permiten entrar? Me mandaron a hacerlo Mi misión es lograrlo Pido permiso Para poder entrar Gracias 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 Así es Ok Así me haré Ok Todo lo voy a transmitir Sí Sí lo entiendo Sí Yo estoy bien sola Sí puedo Ya lo veo Sí Ya puedo Ya puedo desconectarme Puedo solo Sí Sí Es lo que tengo que hacer Sí 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 lo entendí Ok Ok, no va a preocuparlo, pero si lo quieren dejar está bien. Me parece bien. Si me has copiado, a como quieran. Ok. Si, señor. Si, lo he entendido. Si, lo he entendido. Si, señor. Yo me encargo. Si, lo he entendido. Es correcto. Si, lo he entendido. Próximo. Gracias. Cuando llegues al planeta Tierra me avisas. No lo encuentro. ¿No lo encuentro dónde? Pero voy a encontrar el mejor lugar. Elige una familia con la que puedas cumplir mejor tu misión. Ellos son inmobles. Es una familia muy buena. Aquí quiero estar. Bienvenida al planeta Tierra. Te va a gustar. Algunos lo llaman el planeta azul. Tiene altas montañas, algunas con nieve. Tiene lagos con peces, con patos. Tiene selva con muchos árboles, vetas en diversa, animales diferentes. Te va a gustar. Sí. Pero no es perfecto. Tiene unos seres humanos que todavía están en baja evolución, muy primitivos. Tiene otros un poco más avanzados. Sí. Pero te va a gustar este planeta. Sí, es muy bonito. Sí. Aquí es muy tranquilo. Es el campo. Sí. 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 Sí, vamos. A las plantas. ¿Por qué va a cosechar? Me encantan las plantas. Sí. Sí, mamá, me encantan. Sí. Mi mamá, mi mamá, trae cubierto la cabeza con como un sombrerito, un paño. Ella es muy buena. Y qué años en ese momento? 840 ¿Y en qué país te encuentras? Estoy en Inglaterra Inglaterra ¿Ayer es hombre o mujer? Esa y Milna Soy muy feliz ¿Cómo te llamas allí? Melita ¿Cómo? Melina 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 Melina, soy Melina Melina Soy Melina ¿Veo que eres feliz, Melina? Muy feliz Muy feliz ¿Observa si alguna de las personas que están allí contigo, Melina También te va a acompañar en la vida actual de Kenia? Sí 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 Mi papá Mi papá Mi papá me quiere mucho, a mí me suelta Y dice que soy todo para él Y yo quiero mucho a mi mamá, a mi papá Soy hija única Y estoy muy contenta Y que son muy buenos Y que son muy buenos Muy buenos Muy buenos Claro Pues ya tú sabes cuáles son Eres el mismo espíritu Respóndele Ella quiere saber quién era antes Porque Quiere saber si fue feliz Y si fue feliz Mucho Lo tuvo todo 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 La felicidad está en el campo para ella Ella quiere tener más fuerza de voluntad ¿Le pones bastante? Ella la tiene Ah, como ella Como ella me decía que estaba apagando Entonces enciéndela Es que ella se está desconectando de ella misma Ah, entonces conéctala Que ella tome decisiones por ella misma Sí, es muy fácil Es muy simple Enseñale cómo Melina Ella quiere saber Qué relación tuvo antes con Lisette Ah Lisette es su mamá Fue su mamá Sí Y su mamá la amaba mucho Y sabía que ella tenía que ir a otra vida sola Pero Pero Le dejó ese amor Que nunca se iba a desconectar Listo Por eso cuando ella ve a A ella Tiene una emoción inexplicable Y Y ella busca de dónde De dónde la conoce Pero Ella no la conoce ahorita Pero la conoció mucho tiempo Y fue muy feliz Listo Y su mamá muy bonita Y ella también Y es de buen corazón Lisette quiere sanar una culpa que tiene la vida actual con una niña del kinder ¿Le haces esa reconciliación a nivel de espíritus? Sí Es que esa niña era Ella en otra vida Donde Ella no hizo nada por ella Y al ver a esa niña Ella reconocía que Que la niña necesitaba más carácter La niña necesitaba defenderse Y esa niña no se defendía Y por eso ella le pegaba Listo Esa niña Esa niña era ella Listo Listo Kenia Quiere Fluir a partir de hoy Con el inglés Se lo despiertas Se lo activas Oh Ella sabe inglés No Pues ella me decía que no Pues no entiendo por qué no lo habla Yo tampoco entiendo Entonces activale el hablador Aquí hablamos inglés Listo Entonces vuelve a conectar No sé por qué no lo quiere hablar Vuelve a conectar otra vez con el inglés Y vamos al punto siguiente Postergaba mucho las cosas Procrastinaba ¿Le retiras eso? Claro Hazlo Ya Listo Eso vas a hacer Lisette Terminamos Eso es todo Lo que Kenia Quería cambiar hoy Pero observa Si puedes hacer algo más Por ella Sí Ella es muy fuerte Ella tiene un poder muy grande Pero ahorita no es importante que lo conozca Porque lo tiene que conocer después Cuando lo necesite Listo Ella es luz Aquí estoy viendo su luz Tiene una luz demasiado brillante Y Ella todo lo que toca Transforma Perfecto Tiene que transformarlo para bien Pero ahorita todavía no Todavía falta Listo Entonces consideras que ya Kenia está preparada para regresar Y continuar Esa misión Que ya aceptó Hace algún tiempo Esa tiene Es muy terca Es que cuando se le planta algo Se le planta algo Tiene que ser terca Pero es que su terquidad es parte de lo que ella tiene que hacer Entonces si ella dice Tengo que hacerlo Es terca hasta que lo logra Pero no siempre tiene que lograrlo O sea Tiene que fluir Ajá Y tiene que entenderlo Listo Kenia ha cambiado mucho Kenia era Muy solitaria Y Porque así empezó Sorla Pero Lisette Tengo curiosidad Esa vida tuya Tuvo algo que ver con España Claro Que a veces te noto un acento español Como si En 1840 Hubieses O en otra vida Hubieses vivido en España Posiblemente cuando eras Lisette Claro Claro Estamos en España Eso me di cuenta Sí Pero Por eso ella es así Por eso ella tiene ese cuerpo Porque A lo largo de la vida Se lo ha ganado Ajá Lisette ¿Te sabes alguna canción española De esa época? ¿Te sabes alguna canción española de esa época? ¿Y qué música bailabas Lisette? Ah Yo tenía caballo Y estaba arriba de un caballo Y Y yo bailaba con él Y Y entonces Era algo bien bonito Porque Porque había una conexión Entre los dos Y él escuchaba la Música Y él me llevaba a mí Ah Qué rico Ajá Ah Mi caballo Él es el que me entiende mucho No Él es muy inteligente Muy listo Se llama Mercurio Vamos a pasear Sí Vamos Mercurio Sabes lo que tienes que hacer Esta niña linda No la vayas a tirar Porque si a mí me tiras Ya no Ya no voy a poder subirme Si lo entiendes ¿Qué? ¿Sabes qué? Eres mi compañía Y eres mi mejor amigo Sí Vamos a pasear Oye Esa música Me encanta Sí Oh Anda Mercurio ¿Cómo no quieres andar? ¿Qué te pasa? Oh ¿Qué pasa con tu patita? Oh Mira Aquí tienes una espina Perdón que no te la había visto Oh Vamos a quitarla Ya está Ya está No puede Sí Vámonos Agáchate Dale eso Así me puedo subir Gracias Vamos a andar en la paradera Nos toca la otra Vamos 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 Soy libre como aliento Vamos 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 En mi caballo no necesita rienda Él sabe lo que necesito Bueno Bueno Lizeth Veo que eres muy feliz Le quieres transferir de esa felicidad a Kenny en la vida actual Sí Kenny es muy feliz cuando ponte a caballo porque sabe que esto es vida Estoy llena de felicidad por todos los poros Considera entonces que ya Kenny está preparada para regresar a disfrutar de esa felicidad Sí Ella es feliz pero de tantas dudas que tiene Y se queda cosquita Retiráselas para que se las vas a dejar si hoy sale renovada Mi novio No las necesita porque pues Ella ya vivió muy 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 feliz Ella se volvió muy muy feliz Y aparte de toda la felicidad que ella vivió Ella también Sabe de ese poder Pero ahorita no Ahorita no Entonces ya está lista No Hay dos opciones Una la despierto yo O dos la despiertas tú bien feliz Bien contenta Bien positiva ¿Qué decís? Yo, 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 yo Yo porque me gusta hacerle bromas Listo Yo le hago bromas Listo Los caballitos Trontan 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 Sin parar Ellos son humanos Tengo... 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 Que tengo... Ya se entiendo... ¿Por qué se distrajo... La niña para acá? Ya... Ok... Es que yo no puedo despertar, Kenia... Porque tengo que estar dentro de ella... Listo, entonces yo la despierto... Entonces me despido... Y déjame, yo me encargo de eso... Kenia, prepárate que vamos a regresar... Ubícate en ese paisaje de pradera... Caballos, árboles... Que tanto te gusta... Mientras lo disfrutas... Yo voy a contar desde uno hasta cinco... Al llegar a cinco, abre tus ojos... Como la amazona más feliz de todas... Uno... Te sientes ligera... Te sientes liviana... Como una pluma sevillana en primavera... Dos... Sigue regresando... Poco a poco vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo... Tres... Cuatro... Preparada que va a despertar... La jinete más feliz de todas las contentas... Llena de amor, de alegría, felicidad por todos los poros... Cinco... ¿Cómo te sientes? Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las jinetes felices ¿Para enseñanza de otros ¿Permites compartir la experiencia? Fue bonita ¿Para qué decir que sí? Sí, sí ¿O la píxelo? Sí Entonces yo la píxelo con cuadritos Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película y descargarla Bueno, entonces di lo que estabas diciendo que lo podemos compartir sin píxelar y cómo te sientes Ah, sí Sí, yo me siento muy feliz Todo lo que he vivido en esta vida tenía que ser así Bueno, entonces me alegro que te haya ido también que estés contenta Adiós Adiós ¡Gracias!